qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de total world war haber dos reyes funerarios con tirión que me acompaña tirión y qué pasó a ver la primera derrota no si sabes micro gestionar y vientos recursos vale hablamos bueno mira tú yo te voy a darle ya para librar batalla para que tú veas el ejército que dice no 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 es que tiene mucha infantería y como estáis viendo infligen grandes daños tiempo y asesina tiene jabalís que te hacen bastante en counter tiene arquero y france sólo lleva eso infantería también me parece que el rey calcete este se va a ir a por nada dale anda yo llamando todo resolución estos señores primera derrota en el capítulo 7 la escuela que es una ventaja para ellos porque a ti no te da el sol y tiene después no tengo ni hechizos no tengo nada no tengo arqueros no tengo nada cero nada no tiene al buitre no 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 tienes no tienes carros menos mal que lo tengo una cosa aquí los carros los que estaban porque ellos son todo en pantería los carros se nos arrosaban bueno tiene los jabalíes o de los inguitos y no sé que ya te digo que pinta muy mal esto pero vamos esto es hacer una bola fíjate lo que te digo cuando te encuentras esto es hacer una bola es intentar hacer el peloto si hacer pelota y ver cómo sale la cosa y un poco más que no saldrá muy bien esto esto es derrota chicos como ahorita los órganos en contacto encima es una ciudad no lo que te están atacando de sí sí no 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 sí sí es que en ríe es que en ríe sí pero no estaba dentro de la ciudad porque no hubo en misión sí 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 estaba dentro y no sé lo que ha pasado y la guarnición que tiene son cuatro de marcelos es que en ríe los que van a quitar la capital hasta que bajen yo con setra madre mía dice que te van a pegar un palizote bueno orcos ya saben lo que tenéis que hacer ¿no? muy fácil lo malo es que si haces pelota te van a rodearlo ¿sabes no? sí sí van a ir por aquí y te van a hacer ríe y ya van a meter por aquí por aquí por aquí por aquí bueno vamos allá ahí van ellos lo bueno es que van a jugar como juegan los órganos salvajes que es de frente y te ataca no te va a abusar de que tú no tengas proyectiles no va a coger a los arqueros se va a poner aquí y te va a empezar a disparar como si no hubiera un baño eso no lo van a hacer ¿vale? es lo único bueno van a atacarte con todo yo lo que yo puedo hacer es tener al general que le de dentro a todo el círculo azul y que sea lo que sea de hecho le podemos dar rápido ¿eh? ¿sabes que está cambiando? que no va a atacar ¿verdad? pues para mí entonces mejor ¿eh? dale máxima velocidad ah, esperate, arriba pone que ganará si se acaba el tiempo o pone que perderá si se acaba el tiempo ¿dónde lo pone eso? ahora mismo, Carlos, si siguen rojos ganan ellos ¿no? no, 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 tío, arriba de izquierda donde sale un reloj con el tiempo pone el ratón encima ¿qué dice? ¿perderás o ganará si se acaba el tiempo? perderá pues tiene todo que atacar porque si se acaban los 50 minutos que no vamos a estar una hora aquí viendo cómo pierde pues tiene que atacar yo no sé, pues es absurdo, entonces la hay ahí, ¿eh? no, está campeando o sea, entra ataca y campea y sabe que lo atacas tú o ganas ¿para qué se va a arriesgar a atacar? realmente está jugando muy inteligente porque encima, mira cómo ha puesto los arqueros del lado a estos arqueros de aquí mira cómo los ha puesto el cabrito cubrientos por infantería cubrientos por infantería no hay manera de ganarlo, tío no, estos cabros son palante y choques intenten matar lo más posible esto yo no no soy tan estrategia o sea, tan estrategia como para ganar esto no, 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 hay que las tropas que tengo no son... mira, me está lanzando chizos ya, tío y encima tú tienes todo o si no me equivoco lanceros y espadachines los espadachines aún pero los lanceros, ¿vale? no tienen bonus contra ellos o sea, él tiene bonus contra ti encima ¿y tienes cuántas unidades de lanceros? 1, 2 y 3 lo malo es que vas a perder a tu... a tu héroe sí, porque además en el momento en el que empiece él a dispararme flechas me tengo que tirar a él este hombre va a morirse ojo, lo que cuesta reclutar héroes con los reyes funerarios es que tienen un... dolor bueno, nada no, no... yo estoy intentando ver si se anima pero no yo me acerco... me estoy acercando en la misma posición para ver si se anima pero no parece que no que él quiere que ataques tú o sea, no es claro él quiere que ataques tú aprovecha el miedo puedes ganarle por miedo porque se desmoralice estírate ¿vale? haz una estirada y ataca de frente y con eso puede ser que lo desmoralices y huye esto es una opción de ganar ya, ya se mueven ya se mueven pero vamos, ahora tengo yo que ir por ellos aquí tienen arqueros también es decir, tengo que entrar tú tienes que atacar tú tienes que atacar ponte en fila ponte en fila grande alargada y ataca de frente no tienes otra o sea, ponte así estirado a ver si me dejas sí ponte así estirado entero y ahí coge y atacas de frente boom no tienes más no tienes otra con eso igual igual por el miedo y porque tú no te retiras le llegas a ganar como te pasó en la otra batalla igual ¿vale? de hecho tus guerrero se quedó con 9000 de vida y sus estos tienen 9000 más que es igual pero lo de estirarte sabes por qué te lo digo para que no te puedas flanquear sí, sí, ya imagino entonces si te estiras y te tiras con todo para adelante les dices a atacar ya bueno, pues ahí va todo ahí va todo y lo consigues desmoralizar porque tus unidades meten miedo se cagan y se van no creo tengo es decir aparte de superioridad numérica las unidades suyas no son a ver, no son malas los grandes son elco salvaje pero son también infantería todo, elco salvaje y arquero quitando los verdes y jabalí son todo básicos tú fíjate dónde estoy y no hace para acercarse un poco ni para disparar sus flechas no, porque no lo era al disparante mira, mira se está retranqueando el hijo de puta sí, se está reposicionando míralo, míralo, míralo uy, los jinetes jabalí que te va a atacar con los jinetes jabalí y está avanzando y está avanzando los arqueos para dispararte lo que no sé es por qué retira el resto de infantería pero sí, 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 hay que avanzar para dispararte míralo está huido está huido está huido no voy a poder pero por lo menos encerrarlos pero más esto contra esto tengo ya que pelear vale, me carga oh, chaval carga épica buah, chaval han volado esqueletos ahí vale, la caballería huye ante mis lanceros normal no es tonto, eh no, no, para nada antes se hubiera quedado a luchar pero ahora he visto que debemos a meter la anterior he dicho una speed te regalo tropas y encima te va a cargar por la espalda bueno, intentaremos que no no, esto te lo la tu derecha ha caído la han rodeado por completo, eh sí tu derecha ha caído el centro también te lo están ganando y tu izquierda bueno pero tampoco la tienen muy bien no, para nada de nada realmente no sé si esto sería ganable de alguna forma, familia pero recuerda lo de los Usapti cuando se te mueran puedes sacar los Usapti arriba a la derecha acuérdate ¿vale? vale, vale, vale ya vas por nivel 2 de muertos uff, la que me están dando por todos lados bueno, a ver está subiendo la barra súper rápido estoy dando en mi cámara vale, he ocultado una unidad ya puedes usarlos usarlos usarlos, usarlos Usapti ¿y dónde los uso? eh, dale al este y saca los aquí por ejemplo y vas a dar su flanco pero no puedo ¿dónde? si yo le doy no sale cliquea con el izquierdo el simbolito de arriba y luego clicas en el suelo en el suelo, en el suelo no me sale o ha salido yo no lo he visto no, es así pinchas y le das pero donde no hay un unidad enemiga vale vale, vale ya lo entiendo venga aquí a la caballería está va a salir al lado de la caballería vaya hombre ahora se está moviendo a la caballería mira, ya está saliendo mira ahí están mira los usaptis tu única opción de victoria los usaptis que carguen ahí y maten los usaptis tienen bonificaciones de infantería pero fuera corazas y va corazado mira, mira que me quieren dar la vuelta los cabrones mira que carga que carga por atrás y si, pero mira como matan los usaptis chaval como matan orcos pum, pum, pum se están cargando esa unidad como si fuera mantequilla pero es que le tienen 5 por detrás y este ha metido general aquí, tío y bueno y el centro tuyo ha caído completamente y tu lado de derecho está comiéndose lo todo no puedo hacer nada, tío si es que no, no, no que va, que va y aquí los usaptis y mira, me van a cargar otra vez los cabrones a ver si los puedo parar que va, que va que va, que va, que va con los jabalí de los huevos madre mía que van a morir los usaptis también ya que matan a los usaptis ¡buah! ¡buah, dios! cayó mi general no pero basta para caer ya ¿no? demasiado está contando vale, eso te voy a decir como se nota que es un príncipe está ahí el chaval bueno, es un rey pero bueno y está de lanceros no sé cómo nos ha ido ya el rey funerario está ahí aguantando hasta el final luchando por tu imperio pero vamos mira, mira, mira me están lanzando de todo, tío ya ha muerto ¡ay! bueno, chicos la matanza era de ver era de prever no se puede con esto combatir contra esto la que me van a dar los orcos pues me hubiera más gustado entonces haberme quedado con el pacto de una agresión contra los vampiros y haberme ido por los orcos porque si no me van a dejar no, y te van a estar cumpliendo cosas matando, quemando piedades porque encima ahora seguro que ni se la quiebra te saquea y se pira ya lo verás seguramente los orcos sí es muy probable es muy probable seguro la saquea y se pira y te toca encima reparar gastarte oro y no estás para gastarlo qué cabrones bueno chicos alguna vez tenía que ser la primera y esta ha sido la primera sí señor la primera de muchas por eso no podéis perderos esta serie esta serie en el canal de Tyrion en mi canal no podéis perderosla por una sencilla razón nunca sabréis si este manco bueno aquí yo creo que es lo que le ha dicho no sabemos si esta batalla la hubiera ganado hasta el más experto de los expertos pero bueno menos un manco aquí no lo ha ganado ni de coña porque era imposible o sea y es que estaba de superioridad numérica de calidad de tropa era imposible imposible tío con el otro ejército si hubiera ganado no con el otro era un GYM de fácil de lindo porque simplemente la cienge hubiera matado a la infantería enemiga claro pero que va y los arqueros se hubieran destrozado pero nada con lo que llevaba es imposible imposible pues nada a ver si termina la carguilla os pego un peñito corte ya decidido bueno chicos pues derrota decisiva a tomar por saco el ejército entero y la ciudad que va a hacer con ella no lo se ha pasado tú no, 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 no ni nada lo que ha hecho me la habrá saqueado capaz pues mi guerra contra ellos ya no tenía no tenía yo tú sabes porque he hecho lo de los reyes lo de los conde vampiro porque me daban dos misiones y las dos misiones eran derrotar a un general y las dos visiones una me daba 20 vasos canopo y la otra otros 20 iba a pillar 40 del tirón me van a dar las dos misiones con una sola batalla pero yo por ejemplo aquí ahora mismo tengo a los orcos para pasar por tus tierras y necesito a los ejércitos por eso te digo limpiamos los orcos y ya está y nos unimos pues si yo tengo voy a atacar a los orcos que son los que tengo de copia de mar y voy a quitarles estas ciudades y porque están puestos por el paso los tengo que destruirlos para poder ir para allá y lo bueno es que mis aliados entre comillas que son estos de aquí que son los de los hombres labarto que tengo con ellos mira voy a hacer acuerdo comercial ah pero todavía no somos colegas pues no tanto lo voy a intentar pero no no pasa nada y lo bueno es que los cóndicos vampiros se han ido a por ellos el tema es que no se puedan sacar aquí ejército esa es la complicación del juego con rayos funerarios porque si yo hubiera podido sacar y reclutar normalmente claro te hubiera sacado un ejército sin ningún arquero hubiera sacado ya un ejército en Zandri porque los bretones no olvidemos que lo quieren retomar pero claro es la forma de jugar con esta gente claro ahí está es que tampoco se puede hacer nada o sea vamos a ver las ciudades de Necara no tienen comparación en cuanto a la escala de grandeza sin embargo el tiempo que uso estrago en las piedras de la misma que forma de forma que en la carne y ahora en nuestro edificio necesitan ser restaurados urgentemente en cual de ellos debemos centrar nuestros esfuerzos restaurar nuestros ejércitos o mejora de nuestras ciudades si yo le voy a reconstruir nuestro ejército ¿para qué? ¿me lo reconstruye o no? no se respondrían más las bajas aquí yo mejoro las ciudades no sinceramente vale Oki rasgo conseguido constructor setra imperecedero pilla el rasgo de constructor vale Henry ¿cómo estás? puedo volver a reclutar señor es decir lo he perdido pero puedo volver a reclutarlo pues menos mal eso está bien vale y puedo pero ya no a traicioneros y parece ser que el personaje hasta dentro de cuatro turnos volverá a estar activo pero puedo reclutar otro otro rey funerario puedo reclutar a pero hasta ten que resistente más armadura y más defensa cuerpo a cuerpo a hatín que es eterno resistencia física y daño en ataques no mágicos se reduce en esta cantidad y resistencia física más 5 y a cor que es preparado la no vida dura para siempre así que es prudente en ir ¿cuánto? munición más 20 y daño de proyectiles más 5 pues yo no me lo pensaba a cor ¿no? el último ¿no? sí yo también lo veo lo que pasa que no puedo reclutarle ahora nada más que otra vez la misma mierda oye pero ya tiene algo el pobre ya no bueno bueno pues y este de aquí va a ir por ese ejército sí o sí eso lo tenemos clarito ¿no? tú piensa que yo en unos pocos turnos estoy contigo ya este de aquí va a ir por ese paso yo en cuanto me cargue el paso de los holcos y de los scabens limpio holcos y scabens voy a por ti ya puedo cruzar y llegar a la de aquí Zantri podemos sacar recurso pues sí recurso recursos y en Gorgazan no hay recurso pero dijimos que le íbamos a amurallar pero me he quedado sin dinero otra vez mierda pues yo no creería si empezabas a saltar ciudades pero en plan solo quemar o sea te asagro todo saqueo y me mol y ya está y problema tuyo por ejemplo yo lo voy a hacer ahora con el monte este de los aracnos en cuanto tal es que no tenemos ejército para proteger lo que vayamos conquistando es que ese es el problema por eso yo lo veo así o sea si me voy a conquistar el macizo granítico este porque yo tengo a diferencia de ti la suerte enorme mira han aparecido scabens los veas matar yo tengo la suerte enorme de que al sur tengo a los hombres lagartos que están enviados que viene a pelear otra vez madre pero ahora contra la guarnición resolver automático si contra la guarnición la guarnición tiene catapultas y todo poca broma que ahora si no puede ganar tienes dos goles escorpión pues entonces pásale entonces son dos goles tienes dos goles escorpión un lanzacranios y ahora como vuelvo atrás entonces le he dado a resolver y estoy esperando tu decisión a autorresolver le ganas tranquilo en autorresolver victoria ah has ganado si ves es que estaba claro que ganaba cinco de esqueletos dos golems una catapulta uno de un saptis y todo guardia del túmulo es que es una paliza no se por qué atacaba con unidades básicas contra unidades especiadas si a mi esto si a mi es que el ataque entonces por qué me lo hizo la tropa y la guarnición no apareció si estaba dentro de Henry eso es lo que me lo entiendo porque si estás dentro de la ciudad y te atacas salió la guarnición ayudante por eso no mira he destruido ya a la hueste de plata a los hondres vampiros que me atacaban que bien que bonito todo que bonito no que maravilloso me he quitado a los enemigos en fin y ahora me voy a la guarnición que caro vale todo su puta madre y mientras pues yo he vuelto donde se ejército que lo veo lo veo lo veo conveniente ¿no? vale infantería de esta para matar a esto vale y este ejército ya no puede reclutar nada porque tiene 20-20 y no tengo todavía especiales para reclutar pues voy a por la ciudad de Jorkas ¿eh? deberíamos deberías de hecho no sé por qué no lo estás haciéndolo porque estaba con los pretones liados y quería el libro que tengo debajo ir a por Nagash no lo entiendo tío se me han puesto en contra ahora los los hombres lagarto con lo bien que os llevaba ahí o sea me llevo muy bien con uno pero los otros se me están poniendo en contra es como que como me he hecho a mí algunos hombres lagarto los otros hombres lagarto no me juntan los voy a tener que destruir al final no, no, pero he pasado tu mierda no he atacado a los scabens pues pasan turno rápido no he atacado a los scabens ¿por qué no lo has hecho? hombre esto no se hace bueno pues si ese 20-20 era tu ejército Agru Migdal va a ir a tomar por culo oh y los scabens que han surgido aquí encima están reclutando ejército tengo que atacarles ahora que todavía son pequeños vale tengo dinero otra vez por fin puedo subir a level 3 la capital importante eso y aquí todavía no puedo hacer las murallas y yo que asco de dinero tío a este ya lo he mandado corriendo si no lo pesaba a ver no, ya no puedo cambiar nada no puedo cambiar nada diplomacia diplomacia con los numas esto no va a querer es una cosa imbécilica que me preocupa los otros que tienen se terminan como mis papas está claro que no 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 me ha dicho no el otro me dijo never este me ha dicho no es que digo voy a intentar otra vez con los condes vampiros es que al final me he venido contra los orcos te dije un flanco menos y ahora los tengo a todos en pugna no están en guerra conmigo los condes vampiros pero bueno ok por mi parte ahora sí a mi sacerdote que le metemos asolar el arma absorbación vital presencia de caballero siniestro o manto de desesperación yo creo que el manto de desesperación es lo mejor si no yo creo que el manto venga pues va y paso tú pues lo primero que voy a hacer es el mío va a ser lo de la ciudad o sea el sin corromper porque encima tengo scabers y me va a empezar a dar corrupción de los scabers pero tengo que atacar sí o sí también que no se requiten lo bueno es que se han ido los ejércitos del orco supongo que era por ti y se han ido no sí porque además estoy tomando sus tierras o sea que supongo que se han ido por ti por eso y encima los scabers se han presentado ahora los scabers que les ha ganado pero eso va a dejar de tocar o sea que los ejércitos tienen que estar empeorados vale este círculo que veis ahora que soy yo el que estaba mostrando es la posición donde está uno de los libros de Nash de de Nagar Nagash esta posición que no se lo hemos enseñado en el mapa pero tiene que estar tienen que estar todos de hecho si le damos aquí a los libros veis este es el que estamos viendo que es el sexto libro de Nagash el que tenemos a un lado y aquí está el primer libro de Nagash vale y cada uno te va dando unos poderes traer héroes de estos de renombre no si cosa de historia de esa bueno Tyrion que te queda nada poner a reclutar aquí unas cosillas pues lo vemos en el siguiente episodio si te parece y lo vemos ya en tu pantalla señoras y señores gracias por habernos acompañado derrota derrota hemos tenido pero bueno a hacer otra vez el ejército gracias a Dios pues bueno se puede invocar a otro rey y no olvidéis Tyrion deben ser ellos más buenos en la vida que nosotros jugando eh si ahí bye bye chao familia chao chao